5 migrantes nicaragüenses murieron y otros 11 resultaron heridos en un accidente automovilístico en Veracruz, México. Un vehículo que transportaba a migrantes nicaragüenses que cruzan en el este de México volcó en las primeras horas de la mañana de este jueves, dijo la policía. El hecho ocurrió en la carretera latina Jaco-Zamalopan, en la zona Loma de los Pichones de Tira Blanca, paso obligado para miles de migrantes que quieren viajar desde el sur y centro de México hacia Estados Unidos. De los 11 heridos, 7 fueron trasladados a hospitales de la zona y su estado es grave. La investigación inicial de la Guardia Nacional determinó que el accidente pudo haber sido ocasionado por diversas causas, como exceso de velocidad, falta de precauciones y posible falla mecánica. Por su ubicación geográfica, Veracruz era un punto estratégico en la ruta migratoria de Centroamérica hacia Estados Unidos. Sin embargo, miles de extranjeros deberán sortear los peligros que representan las mafias dedicadas al secuestro y la extorsión, así como el crimen organizado a través del narcotráfico. En los últimos meses se ha dado a conocer en México accidentes de vehículos que transportan migrantes. El mes pasado, un automóvil se estrelló en el estado fronterizo de Tamaulipas luego de que explotara un heloeducto, matando a 18 migrantes. En agosto, ocho migrantes de Ecuador, Cuba y Venezuela fallecieron en un accidente de tránsito en Puebla, en el centro del país. La región está experimentando oleadas récord de inmigración estadounidense y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 2 millones de personas en el año fiscal 2022. Para Noticias 12, Luisa Centeno.